Recién hicimos con el señor Intendente el lanzamiento de lo que va a ser el Televingo Extraordinario de aquí, de la ciudad de Trelew. Y como bien decías, va a ser muy importante sobre todo por la acción social. Una acción social en la cual hemos trabajado en conjunto, todo el equipo de lotería, con el equipo de la municipalidad, con el Intendente. Un pedido muy especial del señor Gobernador, de Mariano Arcioni, de que trabajáramos con todas las instituciones, como bien lo decía el Intendente, instituciones deportivas, sociales, emprendedores. O sea, un trabajo muy, muy importante para lo que va a ser, nosotros creemos que va a ser una verdadera fiesta. Porque no solo vamos a tener el sorteo, la acción social, como hablábamos, sino que también hemos decidido duplicar el monto de lo que va a ser la caja de cristal. O sea, que algún vecino de Trelew, del Valle, se va a poder ganar 100.000 pesos en efectivo. Hemos subido lo que es el valor de la premiación, ustedes recordarán que en la quinta ronda teníamos 500.000 pesos y en esta oportunidad estamos hablando de 750.000 pesos y seguimos con el valor del cartón a solo 200 pesos. Muy agradecido con Lotería de la Provincia del Chubut, va a ser un telebingo, un súper extraordinario histórico, porque realmente va a ser una ayuda social muy fuerte a instituciones deportivas, educativas, también a emprendedores. Vamos a estar, ya venimos trabajando con muchos de ellos, que están en el paseo para el Trelew primero, que vienen trabajando en el día a día dentro del marco de la economía social. Y bueno, vamos a tener esa posibilidad de poder asistir a muchas familias, a muchas instituciones. Y este es un trabajo en conjunto, bueno, tanto entre Lotería y la Municipalidad. Nosotros venimos hace 12 años ya con el grupo Niara, más allá de que yo tengo 28 años con la música tropical. Así que bueno, como te decía, agradecerle por la oportunidad que nos da a todos los grupos locales. Vamos a hacer los clásicos del grupo Niara y cover, la mayoría son cover. Así que estamos preparando un lindo repertorio. Bueno, lo nuestro es más que bailable, no tanto show, sino que es para que baile. Espero que la gente se prenda y sea una fiesta.